¿Qué nos quieres decir? Yo llegué. ¿Eh? Hola, yo llegué. ¿Y cuántos años tienes, Camota? Ah, yo tengo 55. 55. Bueno, ahora di, ¿cómo te gustan las mujeres? Ah, flaca, bonita. Por río, la bonita. Bueno. Flaco, para calor. Ahora dile. Eh, ahora, 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 mentira. La flaca, me hace calor, la bonita, me hace por río. Mira, como aquellas muchachas que van pasando, ¿te gustan? ¿Eh? Mira, que ellas que van pasando, ¿te gustan o no? No, no, no. Oye, ¿estás guapo, Camota? ¿Estás guapo? Estás bien guapo. ¿Estás bien guapo tú? ¿Cómo? ¿Cómo camino? Bien bueno. Allá es lejos de la calle. ¿Tienes vaquero, verdad, Camota? ¿Estás cantetón? ¿Estás cantetón? No, no, no. Mira, mandale un... Es el estilo italiano. Hazle pura gente bien. Hazle pura gente bien. Hazle. Hazle, Camota. Hazle, Camota. Sí, gente bien. Pura gente bien. Pura gente buena. ¡Bien! Oye, Camota, mandale un beso a todas tus admiradoras. No, no, no. Mándales un beso, mira, sí. Gracias, Inés. Hola. Gracias. Bueno, señores. Bye. Bueno, ahí despídete, Camota, porque tus admiradores te van a ver. Hazle así, Camota. Pura gente bien. Puro perfil. Puro perfil. Perfil italiano, mira. Así le hacen en el Monterrey. Así le hacen. Perfil italiano. Hazle, Sira. No. Perfil italiano, mi. ¿Cómo? ¿What's your name? Bye, bye. Es Monterrey. Un saludo para Amaly. ¿Qué, qué, qué? Un saludo para Amaly. ¿Cómo? Amaly. Saludo para Amaly. Amaly. Es ella, es ella. Soy yo, ven dame un beso. Uh. Gracias. Es el amarraco. No, no, no. No te rajas. No. Ya está. Bueno, dale, ya está, Camota. Y para YouTube, para YouTube. Sí. Saludo para todos los de YouTube. Acá, acá, acá. YouTube. Sorry. YouTube. No, sí, dime. ¿Cómo? No, YouTube. Yo, yo. YouTube, un saludo a ti. A todos, todos tus días. Bueno, no sigo. Ajá, ándale, sí. Bueno, no sigo. Bye. Gracias.